El bien, el mal, el bien, el mal, el bien, el mal Veo, veo, que verá un alecho, o que al revés Dos hermanas desnudas, comiéndose su ranura Señor, es el 69 Padre mío, he pecado, y ahora vuelo a pescado El sexo de otra hermana, aún palpita en mi boca cristiana Señor, es el 69 El mal, el bien, el mal El bien, el mal El bien, el mal En un acto carnal En aguas de esparto En posturas de infarto Señor Es el 69 Es el 69 Es el 69 Es el 69 El mal El bien El mal 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 El mal